Me llamo José Omar Bueno Domínguez, soy maestro de son jarocho tradicional y doy clases de jarana, zapateado y cantos simultáneos. El son jarocho es una música tradicional del sotavento mexicano que involucra de la mitad de Veracruz hacia el sur, Veracruz, una parte de Oaxaca y una parte de Tabasco, el municipio de Huimanguillo. Se originó de la mezcla de músicas desde el siglo XVI y tiene influencias de muchas músicas tradicionales del mundo, ya sea la árabe, la influencia africana, la influencia española, la indígena y la gitana, claro que sí. Los instrumentos principales que se ocupan para hacer son jarochos son la jarana jarocha y la tarima. Esos son los principales instrumentos con los que se hace el fandango, que es la fiesta o huapango. Y además también hay instrumentos melódicos como son el requinto y la leona. El requinto es una guitarra pequeña que se toca un complexo, se leen solo cuatro o cinco cuerdas y se utiliza para hacer la melodía. Y la leona también tiene cuatro cuerdas, pero se ocupan más bien como bajo, o sea es la frecuencia más grave de la instrumentación jarocha. Ya más contemporáneos se han introducido instrumentos percutivos de percusión secundaria como son primero el cajón peruano, la quijada de burro que también es un instrumento sudamericano, el güiro desde siempre, tradicionalmente se ha usado el güiro. Los versos del son vienen de un vocabulario antiguo, de una versificación temprana. La gran mayoría tienen la forma de cantar de octasílabos. Un octasílabo tiene ocho sílabas de duración, por ejemplo, versando para la tele, ¿no? Versando para la tele, son ocho. Entonces, de ahí sería hacer una cuarteta, versando para la tele, descubrí en el son un poco de compasión para que mi alma se eleve. Entonces, así ya tengo cuatro versos, ¿no? De ocho sílabas cada uno. Y eso se puede cantar en distintos zonas, ¿no? Permiso, pido primero, permiso, pido primero, para empezar a cantar. Te pido permiso, morar, y hasta el viento, compañeros. Bueno, con el zapateado lo que hacemos es trabajar sobre las onomatopeyas tradicionales, que son café con pan, cara de pato, y sobre ellas hacemos todas las variaciones tradicionales que tienen los compases de la tarima. Yo les recomiendo que se vengan, es muy divertido de hacerlo, muy gratificante, y de alguna manera te ayuda a expresarte de una manera que no necesariamente es verbal. ¡Gracias!